No me juzguen, con estos pelos me despierto yo, pero yo podría salir ahorita a una boda en 10 minutos si me lo propongo, así es que si les interesa saber cómo yo podría hacer eso en 10 minutos, sigan viendo este video. ¿Cómo están? Yo soy Aldonza y el día de hoy es un video más de peinados, me gusta hacer estos videos porque de verdad creo que puedo sacar a muchos de ustedes del apuro. Los dos peinados que les voy a enseñar hoy de verdad son peinados de máximo 10 minutos, no tienes que hacer mucho, no tienes que ser muy hábil para hacer estos dos peinados y les juro que son dignos de un gran evento. Este pelo que ven hoy así, es mi pelo sin hacerle absolutamente nada, me bañé en la mañana, literal me pasé un cepillo y así viví todo el día, ya ahorita son como las 8 de la noche y así es mi pelo, o sea no le hice nada. Y a partir de esto pueden hacer un peinado de boda, así es que ahí les va el primero. Lo primero que voy a hacer es, usando una tenaza como de una pulgada de grosor, voy a hacer algunos chinos nada más, como para disfrazar todo este despeinadero, pero no tengo que hacerme todo el pelo, literal voy a hacer 5, 6 chinitos. Listo, literal hice 7 chinos y eso es todo. Yo así saldría a la calle. Si no saben cómo hacer chinos, les voy a dejar en la caja de descripción el video en el que les enseño a hacer chinos de la manera más fácil, práctica y de esos chinos que no se ven como de muñeca pieza, entonces véanlo si no saben cómo. Al final de este peinado voy a volver a retocar algunos chinos que son los que más se van a ver. Voy a tomar un mechón de pelo dejando un poco adelante y lo que voy a hacer es hacer un churrito no apretado, voy a tomar una parte muy delgadita y voy a subirlo. Y una vez así lo acomodo, que esté como despeinado, lo voy a pasar hacia atrás y ahí lo voy a fijar con un pasador. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar un segundo mechoncito de pelo de abajo del churrito que acabamos de hacer para hacer exactamente lo mismo. Hacemos otro churrito, jalamos un poquito, lo volvemos a acomodar y volvemos a fijarlo con un pasador. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. Tomamos un mechón de pelo dejando un poco de pelo libre hacia adelante. Hacemos un churrito, tomamos una parte muy pequeñita para jalarlo y después lo acomodamos con los dedos, lo pasamos hacia atrás y con un pasador lo fijamos. Y una vez más, lo mismo, otro mechón, otro churrito, otro jalón y otro pasador. Y si lo quieres hacer un poquito más elegante, puedes usar alguno de estos pasadores que tienen como brillos o un broche que sea un poco como más formal, que le dé un algo, una elegancia así al pegar. Yo voy a usar este pasador que tenía mi mamá escondido por ahí en la vida. Y voy a dar unos arreglitos finales a chinos que están como, pues ahí como a pelmazadones. Puedes hacer algunos ajustes. A mí, por ejemplo, este chino de aquí, siento que se ve bonito, pero me acaba desesperando. Entonces, así, sin agarrar mucho, también lo voy a fijar. ¡Y listo! El segundo peinado me lo acabo de dificultar yo sola, porque es un peinado que uso constantemente, sobre todo para bodas y eventos, así como que tengo que ir más elegante. Pero ahora que me corté el pelo, me hice capas, y entonces se complica. Pero quiero que vean que a pesar de las capas, se puede hacer. Tal vez me quede un poco más despeinado de lo normal, pero de que se puede, se puede. Vamos a empezar tomando dos mechoncitos, haciendo una colita de caballo, con una liga de esas transparentes. Y solo vamos a agarrar muy poquito pelo, que enmarquen como la coronilla. Después, el pelo que hay abajo, también le vamos a poner una liga, formando una colita de caballo. Pero es importante que dejes la liga lo más abajo posible. Y después, vas a enroscar esa colita de caballo, hasta formar como un envueltito, que vas a fijar con pasadores. Ya que lo fijaste por ambos lados, ahora vamos a usar estos dos mechones que dejamos sueltos. Y ahora, con esta parte, lo que vamos a hacer es intentar hacer una trenza que vamos a llevar a cubrir el chongo. A mí no me va a alcanzar para que me quede una trenza muy larga. Y cuando llegas hasta la punta, lo que vas a hacer es pasarla hacia atrás, para cubrir el envueltito que hicimos, y fijarla con un pasador. Y de este lado las cosas cambian, así es que pongan atención. Vamos a hacer dos trenzas de este lado. Dejamos un mechón de pelo al frente, ese no lo tocamos. Y empezamos a trenzar el primero de dos mechones que tomamos. Esa que es la trenza de arriba, por lo pronto la voy a dejar fija con un pasador, para que no me estorbe y no se me deshaga. Y voy a tomar el mechón de abajo para trenzarlo también. Y al terminar, también la voy a llevar hacia atrás. Pero aquí les voy a dar un tip. Yo lo que hago con esta trenza es disimular todos los defectos que me quedaron en el paso anterior. Así es que con pasadores, fijo la trenza, pero escondo debajo todos esos pelitos que me sobraron. Los mechones que quedaron flojos, en fin, me aseguro de que quede bien disimulado. Además, todavía tengo la última trenza para tapar los pasadores que se vean. Así que antes de fijar esta última trenza, la despeino un poquito para que se vea más gruesa, la acomodo y ahora sí, a fijarla con pasadores. Y con este puedes dejarlo así o levantarlo. A mí me gusta darle como asimetría a los peinados. Y pues este es el peinado número 2. Bueno, queridos dancers, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que como siempre, los videos de peinados les sirvan mucho, les ahorran mucho tiempo, mucho dinero, en fin. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse al canal y acuérdense que yo los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba Aldonza Vélez y en Twitter como arroba La Vida de Aldonza. Los espero. Besos. La Vida de Aldonza Vélez